Muy orgulloso de ello. Y yo siempre había tenido un sueño como popstar. Que era mostrar al mundo mis canciones. Que bueno, si les gustaban a 20, pues a 20. Y resulta que les han gustado más de 20. Y de hecho hice un predisco en Soundcloud donde yo grabé unos temas para que la gente se pudiese descargar. Y como llegó al límite de descargas, pues me he planteado que a lo mejor gusta mi música. Y yo tengo que hacer mi disco, que es lo que voy a hacer a partir de ya. Y un gran amigo mío que se llama Andrés Suárez escuchó una canción mía que se llama Lunas Distintas y mi hijo que quería cantarla conmigo. Me encantaría que estuviese él y la cantase toda él. Pero no está, ¿cómo veis? Así que, si alguien se la sabe, Lorenzo, por favor, dígame. Porque es de las que sube por arriba y, ¿sabes? Y estoy yo un poco... Yo sé que Nati, aquí mis amigas, Rubo, se van a... Esta canción, que se llama Lunas Distintas, habla de los diferentes porcentajes de amor que hay en una pareja. Uno está al 100%, el otro está al 40%. Nunca hay un equilibrio. Yo pienso. Y en el caso de... Esta vez, yo era el que estaba con un bajo porcentaje. Siempre las canciones es de Me has dejado. Y yo en este caso hice una de... Lo siento mucho, pero es que... Quiero encontrar a otra persona que me llene más que tú. Es un poco fuerte, la verdad. Pero, mira, no le digo, toma es tu canción, para ti. No. Por falta de costumbre, te quiero así, de mal. Pero en verdad, te quiero igual que ayer. Quizás no es mucho, pero es menos que mañana. La luna de tu cielo está llena y la mía llora por ser como ella. Y a veces me pregunto si vale la pena Y a los distintos en esta tierra. Es increíble que la gente no está cantando y yo no voy a llorar. O sea, no lo voy a llorar. Lo haría, ¿eh? Ahora me sonríes, te has resignado, pero yo... Lo siento. Ya no te quiero, igual que ayer. En este caso, esperar no fue bastante. La luna de tu cielo está llena. Y la mía llora por ser como ella. Y a veces me pregunto si vale la pena. Yo creo que el tiempo relativo se apuntó perverso y tú lo sabes bien. Y aunque no quieras volverás a sonreír. Amén. Amén.